Hey Vegetta Es el mejor youtuber Hey Vegetta Hey Vegetta Hey Vegetta Hey Vegetta Es el mejor youtuber No es un chico muy normal Pero se dispuesta para hacernos disfrutar Come mucho Vegetta Y se llama Vegetta Tiene muchos series y muchos mods Y los controla como un dios Juega mucho Minecraft Hace muchos días Hasta tres días Pero no pasa nada No es un chico muy normal Pero se dispuesta para hacernos disfrutar Tiene muchos Vegetta Hey Vegetta Él es el mejor youtuber Él es el mejor youtuber Él es el mejor youtuber ¡Esto es para ti! Dale a like, suscríbete